¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a continuar trabajando con la tarjeta de desarrollo Curiosity Nano PIC 16F18446. En este video entonces voy a mostrarles cómo utilizar las interrupciones por cambio de estado en cualquiera de los pines de este PIC. Cabe resaltar que este PIC 16F18446 cuenta con tres puertos de entradas y salidas, el puerto A, el puerto B y el puerto C. También podemos decir de que este PIC nos va a permitir generar las interrupciones por cambio de estado en cualquiera de sus pines de propósito general. Recordemos que para este PIC tenemos cinco pines configurables como entradas y salidas para el puerto A, cuatro pines, los cuatro más significativos del puerto B y los ocho pines del puerto C. En este caso yo voy a trabajar con este pulsador que tenemos incorporado en la placa, que está conectado al pin RC2, el cual voy a utilizar para generar los flancos de subida y de bajada necesarios para cambiar el estado de LED que también tenemos aquí en la placa. El LED está conectado al pin RA2. Sí, entonces la interrupción por cambio de estado nos va a permitir generar una interrupción ya sea por flancos de subida o por flancos de bajada o en su defecto por los dos flancos, tanto por subida o por bajada. En este pequeño ejercicio lo que yo voy a hacer cada vez de que yo presione el pulsador voy a generar un flanco de bajada y cada vez que lo suelte voy a generar un flanco de subida. Por ende vamos a estar conmutando el estado de LED. También en el video anterior habíamos aprendido a utilizar la interrupción, o perdón, habíamos aprendido a utilizar las resistencias internas asociadas a este PIC. Entonces para este pulsador voy a habilitar la resistencia interna Wake Up que está conectada al pin RC2. Entonces si yo presiono en este momento el pulsador se tiene que activar el LED. Lo voy a presionar y lo voy a mantener presionado. Ya lo presioné y como está presionado se generó un flanco de bajada y por eso se enciende el LED. Si yo suelto el pulsador voy a generar un flanco de subida ya que el pulsador está conectado a una resistencia pull-lock interna. Si yo lo suelto voy a producir, como había dicho, un flanco de subida y el LED se va a apagar. Voy a soltarlo en este instante y vemos cómo se apaga el LED. Si lo vuelvo a presionar se enciende y si lo apago y si lo suelto se apaga. Entonces yo puedo estar así variando el estado del LED o conmutando su estado presionando y soltando el pulsador. Bueno, he dicho también al principio del video de que tenemos esta función de interrupción por cambio de estado en cualquiera de estos pines de este PIC. Ahora sí vamos a ver la programación. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de MPLABX utilizando el compilador XC8 y vamos a ver cómo configurar estas interrupciones por cambio de estado. Lo primero que tenemos que hacer es incluir el fichero del PIC con el cual vamos a trabajar. Como siempre yo estoy trabajando con el 16F18446. Luego también tenemos que incluir los fusibles o bits de configuración con los cuales vamos a trabajar. En este caso yo estoy utilizando este archivo de cabecera en el cual he declarado que voy a trabajar con el oscilador interno configurado a 32 MHz. También aquí estoy desactivando el Watchdog Timer, el Power Up Timer y la programación a bajo voltaje. Tampoco le estoy poniendo protección al código. Todo eso lo estoy haciendo dentro de este archivo de cabecera que se llama configuración-bajo bits o Configuration Bits. Seguidamente estoy definiendo nombres para el TRIS-A, para el LED conectado al pin RA2, para el registro LAT-A, para el mismo LED y también para los pulsadores, que en este caso es un solo pulsador, tanto TRIS-Button para el registro TRIS-C, Port-Button para el registro Port-C y Button que tiene el número 2 como valor. Seguidamente vamos a hacer uso de una función prototipo la cual va a ser Register Configuration y es aquí donde vamos a configurar los registros necesarios para poder trabajar esta práctica. Vamos a ver entonces en este instante esa función que es la última que tenemos aquí, Register Configuration. Lo primero que tenemos que hacer es deshabilitar la entrada analógica del pulsador que tenemos incorporado. Como el pulsador está conectado al pin RC2, debemos deshabilitar la entrada analógica de este pin. Esto lo hacemos mediante el registro ANSEL poniendo a cero el bit ANSEL. Colocando a cero entonces los bits del registro ANSEL vamos a configurar las entradas digitales deshabilitando las entradas analógicas. Luego vamos a configurar como salida digital al pin RA2 que es donde está conectado el LED. Eso lo hacemos mediante el registro TRIS. Inicialmente este LED va a estar a nivel bajo. Entonces vamos a ponerlo a cero en otras palabras y vamos a configurar como entrada al pulsador conectado al pin RC2. Eso lo hacemos mediante el registro TRIS y colocando a button como uno, como una entrada digital. Luego vamos a habilitar las resistencias internas pull-up del puerto C, específicamente del pin RC2, ya que el pulsador no cuenta con una resistencia pull-up dentro de la tarjeta. Tenemos que habilitar la resistencia interna pull-up. Esto lo hacemos mediante el registro BWPUC habilitando el bit BWPUC C2 que corresponde al pin RC2. Colocando a uno este pin entonces estamos habilitando la resistencia interna. Luego tenemos que habilitar las interrupciones globales, ya que vamos a trabajar por interrupción de cambio de estado en el pin RC2. Esto lo hacemos mediante el registro INTCONT, específicamente poniendo a uno el bit GIE. Ya hemos habilitado entonces las interrupciones globales. Luego lo que vamos a hacer también es habilitar las interrupciones que se van a producir por flanco de subida y por flanco de bajada de este pin que es el RC2. Esto lo hacemos mediante los registros IOC, C porque estamos trabajando con el puerto C, P de positivo o positive, que nos indica que vamos a trabajar con el flanco ascendente. Colocando a uno el pin o el bit IOCCP2 porque vamos a trabajar con el pin RC2. Y también vamos a habilitar el negative para el flanco de bajada. De este registro el IOCCN específicamente poniendo a uno el bit IOCCN2 porque estamos trabajando, valga la redundancia, con el pin RC2. Entonces nuestras interrupciones por cambio de flanco van a ser tanto de subida como flanco de bajada. Y vamos a habilitar también la interrupción por cambio de estado en el pin RC2. Eso lo hacemos mediante el registro IOCCF. Y vamos a habilitar entonces específicamente la interrupción en el pin RC2. Seguidamente vamos a habilitar la interrupción por cambio de estado en los puertos. Esto lo hacemos mediante el registro PI0 colocando a uno el bit IOC y enable. Y vamos a poner a cero la bandera de interrupción por cambio de estado en cualquier puerto. Esto lo hacemos mediante el registro PI0 colocando a cero el registro o el bit IOCIF. Ahora sí, continuamos. Después de haber ya especificado qué es lo que hace la función Register Configuration, pasamos a la función de interrupción por cambio de estado en el pin RC2. Entonces en la función de interrupción lo primero que vamos a preguntar es si se produjo una interrupción por cambio de estado en cualquier pin de los puertos. Esto lo hacemos mediante el registro PI0. Si es que el bit IOCIF se pone a uno nos va a indicar que se produjo un cambio de estado por flanco en algún puerto. Luego tenemos que preguntar en qué puerto específicamente o perdón en qué pin específicamente se produjo este cambio de estado. Esto lo vamos a hacer mediante esta condicional IF y vamos a preguntar sobre la bandera del cambio de estado del pin RC2. Entonces si la bandera de cambio de estado del pin RC2 se pone a uno quiere decir que se produjo un cambio de estado tanto por flanco de subida o por flanco de bajada. Entonces en ese momento estamos presionando nosotros el pulsador. Le estoy colocando un retardo de 30 milisegundos para eliminar los anti rebotes o los rebotes. Luego vamos a poner a cero inmediatamente esta bandera porque tenemos que deshabilitarla por software y aquí es donde vamos a producir la conmutación de LED que está conectado al pin RA2. Cada vez que yo presiono el pulsador entonces vamos a producir la conmutación de LED. Y por último vamos a poner a cero la bandera que nos indica si se produjo un cambio de estado en cualquier puerto. Solo hacemos mediante el registro PIR0 colocando a cero el bit IOCIF. En la función principal lo único que estamos haciendo es llamar a la función de configuración de registros register configuration. Y dentro del bucle infinito no estamos colocando nada. Bueno yo les voy a dejar este programa en la descripción del video para que ustedes lo puedan analizar. Como pueden ver cada una de las líneas del programa están detalladas para que ustedes puedan entender en qué consiste específicamente cada línea de instrucción. Ya saben suscríbanse al video, compartanlo para que yo pueda seguir subiendo contenido. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.